para llevar a cabo un reportaje que de veras te lo voy a mandar inclusive si tú me lo permites son aproximadamente 35 minutos desde que grabé ayer tú ya sabrás la forma de manejarlo donde yo he conocido funcionarios que son crueles, malos pero funcionarios que son salvajes, bestiales, pues pintan mucho a un teniente coronel aquí en Baja California que quiere ser presidente municipal por parte del partido demócrata de la revolución el PRD, pero mira no es porque sean tiempos elecciones está manejando esto porque eso se está manejando hace aproximadamente 10 años 10 años y que es 150 policías de los cuales 45 por el momento están documentados fueron detenidos por sus mismos compañeros y mandados a la cárcel entre 1 a 10 años de cárcel todavía unos apenas recién salieron porque se les acusó de tener conexiones con la mafia se les denunció por ser gente criminal, o sea, lo inimaginable se les acusó sobre todo a uno de ellos, el señor comandante de 40 años de servicio y lo más simpático de todo esto, digo simpático pues para volverse loco salieron libres todos, ninguno fue acusado de nada y todo esto fue obra y gracia del señor Leisaola, Julián Leisaola que tú conociste, has sabido hablar de él, has sacado la información que fue también director de la policía de Ciudad Juárez y fue baleado y quedó paralítico, sí pero supe que lo que sucedió cuando fue baleado que se manejó que la mafia era la culpable porque el señor tenía muy buen trabajo fue, no fue así, ayer se descubrió, se manejó esa información de que fue un padre ofendido porque había violado a su hija o sea, algo realmente, pero lo más increíble de todo esto es que ayer mismo supe que hace dos semanas un policía que llegó a su casa y se le informó que su caso no estaba adelantado, ni daba para atrás ni para adelante se suicidó, ya no aguantó más la presión y ya hay consecuencias graves mira, me encuentro con el oficial, porque fue reasignado a su trabajo el oficial, dime a su área, después de tantos años, de siete años fue reasignado el señor este, se decide hablar se decide hablar, pero ya en plan de acabar con esa situación porque, pues están hundidos están hundidos, perdieron casas, perdieron familias, muchos de ellos en fin, es el señor Luis Hernández Luis me da mucho gusto saludarlo y la verdad que compiates para hablar muchas gracias, gracias por la oportunidad nuevamente y efectivamente el señor Mario Arriso Mario, muchas gracias por la oportunidad mire, este, yo tengo desde el 2010 denunciando actos de tortura por parte del cliente coronel Julián Izaola Pérez yo fui víctima de él en el 2010 estuve cuatro meses en un penal de los cuales tres no pude caminar al salir del penal y ganar todos los juicios logré que lo inhabilitaron logré que Derecho Humano se emitiera una recomendación donde se acreditó la tortura y desde el 2010 empecé a documentar todos los casos de tortura que ha habido en Tijuana después este personaje deja de ser secretario de Tijuana y se va a Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez escucho que siguen atropellos contra los derechos humanos de policías y de civiles en el momento este personaje acumula 27 investigaciones concluidas de tres diferentes organismos de derechos humanos que lo señalan como un asesino un torturador y demás delitos estamos hablando de Baja California Chihuahua y la Comisión Nacional entonces existen 27 indagatorias concluidas donde lo señalan como un criminal que lo es lastimosamente en el área penal no ha prosperado nada al señor vive con un manto de impunidad increíble y pues vemos que desde el 2008 están las atrocidades desde que él fue director de de la PENI donde ya hay indicios de que torturaba personas aquí en Tijuana hay 25 denuncias penales contra él aquí las tengo en mi mano se las estoy mostrando aquí de las cuales de las 25 hay 3 por homicidio en Ciudad Juárez hay más de 100 y hay 15 por homicidio estamos hablando de una persona de lo más bajo ruin cobarde mitómano que hasta se inventó que le iban a hacer una serie de Netflix cuando Netflix ya se acaba de desanimar un comunicado que no quiere tener nada que ver con torturadores y pues el caso lamentable de un compañero que estuvo detenido 7 años recuperó su libertad absuelto totalmente pero el ayuntamiento no le quiso regresar su trabajo no le quisieron pagar perdió su esposa y hace dos semanas lastimosamente al ver que su caso no avanzaba pues se decidió quitarse la vida entonces son situaciones muy lamentables y pues que a mí en lo personal yo soy el que al ser la voz de primera vez en el 2010 me da más esfuerza para poder abrir la boca y sin miedos a pesar de las amenazas que tengo de muerte varias y pues denunciar quien es el teniente coronel de la señora Isabel Pérez que no es más que un reprimido cobarde mitómano que el señor se decía que era el hombre más fuerte perdón el hombre más valiente de México se hizo un documental el señor traía 50 escoltas carro blindado y dormía en el cuartel en la época de la Izaola en Tijuana asesinaron a 56 policías 56 policías imagínense en una administración de 3 años hay un promedio de 3 a 4 policías en la época de la Izaola sucedieron las peores atrocidades sangrientas te puedo contar que hubo una balacera de la cúpula que fue una balacera muy sonada de donde duró horas esa balacera y el discreo hombre más valiente de México no llegó a la balacera se quedó en su oficina hubo una balacera en el Calla Verán donde se mataron diferentes células criminales y quedaron como 20 cuerpos tirados tampoco llegó el señor el motín de la mesa ahí si llegó el señor pero ahí se llegó para tirar bala y ejecutar reos y también un hecho muy lamentable que nunca lo he visto que haya pasado en alguna parte del mundo imagínense lo que le voy a decir ninguna parte del mundo donde maten a 7 policías en un lapso de una hora eso pasó en Tijuana cuando Juliana Izaola estaba al mando entonces desgraciadamente la autoridad estatal lo ha cobijado hay una impunidad terrible y pues el derecho perdón el delito de tortura es un delito internacional donde no nada más es un delito de acción sino también de omisión en este caso el estado de Bacalifornia es responsable cómplice de Juliana Izaola Pérez porque no lo alcanza la autoridad no lo alcanza ni siquiera un citatorio del señor oiga una pregunta es que me llamo la autorización ¿podrías comentarlo rápidamente si es posible el caso de Ciudad Juárez de los 5 jóvenes menores de edad? ah ok bueno de las 27 recomendaciones que existen en su contra hay una que es la número 86 de 2014 este caso es un caso bastante tétrico bastante parece una novela de terror es el caso de 5 menores de edad en Ciudad Juárez que fueron levantados por unidades de la policía municipal los llevaron a un panteón los arrodillaron a los 5 y de tal suerte que de los 5 le pegaron balazos en la cabeza pero una joven mujer sobrevivió dos balazos se logró se arrastró la dieron por muerta y se arrastró hasta la carretera la ayudaron llegó a un hospital y salvó su vida y ella pudo relatar y pudo identificar las unidades de la policía municipal y que creen esas unidades estaban asignadas a Juliana Izaola Pérez eran sus escoltas los que cometieron esa atrocidad entonces hace 3 semanas el procurador de derechos humanos de Chihuahua está pidiendo justicia al gobierno de Chihuahua que por qué no han hecho nada y es lo mismo que aquí en Tijuana la autoridad estatal de Baja California y Chihuahua son cómplices de Izaola porque no actúan no entiendo por qué cuál es el cobijo cuál es el miedo que le tiene este señor pero estamos hablando de un ser ruin cobarde mitómano como ya lo dije y pues que definitivamente no puede llegar a ser alcalde dígame usted independientemente de esto la misión que se está manejando en este tipo de situaciones en su caso de denuncias es porque no quiere ser alcalde es por tiempos políticos o es porque realmente ustedes están afectados porque veo que eso no es de ahora no, claro que no es de ahora en mi caso es desde 2010 yo tengo esta lucha de que emprendí en 2010 y esto ha estado problemas psicológicos he perdido mi cabello detenido por el estrés pero realmente cuando sufres la tortura cuando sientes ese dolor tan terrible que es la asfixia te cambia la vida por completo dígame sí te cambia la vida por completo entonces yo decidí como policía municipal hace el día 10 de abril cumplí 23 años de servicio a mi ciudad de Tijuana entonces desde entonces que sufrí eso yo me convirtí en un activista de derechos humanos aparte de mi profesión de licenciado en derecho que soy policía municipal me considero un activista de derechos humanos y estoy en contra de la tortura para erradicar la tortura en Baja California y por qué no también en México la tortura es un acto de lo más bajo donde tienen 4 o 5 personas a una persona sometida amarrado esposado y entre todos lo empiezan a golpear y le ponen la bolsa hay videos en Youtube donde se aprecia hay un video de una mujer que la están torturando militares y policía federal pues así es la tortura con una bolsa que piensan que supuestamente porque no deja marcas pero las marcas de la tortura son psicológicas te quedas marcado de por vida Mario alguna pregunta lo que pasa es que concluye emiten una recomendación a la administración es que ahí tienes un torturado tienes un asesino pero desgraciadamente el derecho humano es una autoridad administrativa no tiene realmente no tiene fuerza sus recomendaciones entonces el estado o el municipio las acepta no las acepta en este caso pues no las acepta hace caso omiso pero como le digo el delito de tortura es también de omisión el estado de Baja California y Chihuahua son cómplices de Juliana Isabel aquí en mis manos tengo 25 denuncias a lesiones previas de las cuales 3 3 son por homicidio aquí tengo los números este después te lo voy a hacer llegar si te gusta le hago llegar los números pero en Ciudad Juárez tiene más de 100 entonces es increíble increíble el grado de impunidad de este ser este señor que se dice ser el hombre más valiente de México pero no lo ves es el hombre más cobarde de México porque no hay cosa no hay acto de cobardía más terrible que tener una persona amarrada y golpearla y torturarla ese es un acto de cobardía solamente los cobardes lo hacen pues mira Mario la verdad este nuestra misión es manejar esta información la tengo en mis manos todos los documentos afortunadamente el señor me entregó esos documentos por eso estamos haciendo esta entrevista donde no es cuestión de que si es o no bueno como presidente municipal o puede ser bueno o no funcionario creo que no es el caso manifestar sino el caso es cuestionar a las autoridades porque no han hecho algo al respecto mi misión será de alguna forma como te dije voy a estar allí en la ciudad de México unos días más para poder inclusive hacer más grande este reportaje grande en extensión y poder entrevistar autoridades de cierto nivel tal vez inclusive es agente de gobernación si y gente de no de partidos políticos sino del instituto nacional electoral para que nos digan pues de qué se trata en fin pues es algo más que agregarle distinguido señor Luis y pues esperando que esté mejor bueno lo último que quiero agregar es un llamado a la autoridad estatal a la electoral porque desgraciadamente Baja California puede ser el peor ruin cobarde y puede ser electo puede ser candidato no hay un candado donde tengas que tener buena fama y buena reputación yo impugné su candidatura cuando estuvo como candidato a diputado federal y prosperó mi impugnación pero desgraciadamente la ley electoral de Baja California no tiene un candado que no permita que criminales conocidos y reconocidos por violadores de derechos humanos puedan ser candidatos entonces necesitamos amarrar eso de que de alguna forma se cree un candado donde estos criminales y estos violadores de derechos humanos no puedan ser elegidos no puedan ser ni siquiera candidatos si quiero comentar también Mario rápidamente para concluir que se encuentra aquí con nosotros porque también está interviniendo nuestro mutuo amigo el señor Iván Riebeli Iván estamos como Comisión Internacional de Derechos Humanos tratando de ayudar al señor así es mi querido hermano estamos nosotros siempre velando más que nada por los grupos más vulnerables y si algo alarma a esta organización de diplomática internacional de derechos humanos son las violaciones y las múltiples denuncias que estamos viendo aquí en contra del teniente coronel Isaola realmente realmente el que él se quiera postular a la presidencia de la ciudad más violenta de Tijuana va a generar eso mucho más violencia y más con lo que él declara yo no vengo a prometer vengo a hacer más de lo que ya hice y que fue lo que hizo este señor torturar matar y fabricar si destrozar a familias enteras estamos hablando que fabrican pues delitos de gente inocente y eso no lo vamos a permitir pues es todo Mario algo más que agregar una pregunta y más mi querido hermano estamos llevando esto a instancias internacionales ya nos sentamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los delegados de aquí en México y también ya están notificados y esto hay un seguimiento primero se tienen que agotar las instancias a nivel estatal y federal y cuando esto no prospera se lleva ante la corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esto le ha causado al candidato un gran temor tanto que se acaba de amparar se acaba de amparar porque realmente él sabe perfectamente que es un delincuente una persona que inclusive ahorita en la candidatura está portando arma porque sabe perfectamente que deben muchas sabe perfectamente todo el mal que hizo y lo más lamentable de todo que la ocasión que fue pues no fue ni emboscado si hubiera sido el crimen organizado ellos no fallan aquí fue una persona su propia familia de una víctima la cual él violó y su hermano con tres tiros quiso hacer justicia por su propia mano es así de lamentable la situación y no queremos que Tijuana siga con violencia la ciudad más violenta del mundo ocupamos una persona con paz lo que quieren las personas de Baja California es paz tranquilidad seguridad y la policía está para proteger y servir a los ciudadanos no para torturarlos listo mi señor Mario pues muchas gracias Mario nos vemos mañana ahora sí te voy a decir si Dios lo permite y mis enemigos que cada día son más también gracias queridos hermanos estamos enlazados con Radio Bamba y realmente cuerpo diplomático ha tenido varias denuncias donde se exponen la tortura de esta persona y realmente no queremos esto para la ciudad más violenta del mundo que es la ciudad de Tijuana no vamos a permitir que esta persona siga delinquiendo criminales con charola queremos que nuestra policía esté para proteger y servir a las familias tijuanenses que esté para proteger y servir al turismo ya que el turismo es la columna vertebral de la economía de un gran país y es lo que queremos que los turistas vengan y que no le tengan miedo a nuestra policía hay elementos buenos solamente cuando existen los altos mandos corruptos eso es lo que estamos combatiendo nosotros siempre estamos a favor de los grupos más vulnerables y de las familias del pueblo y todo por amor a la humanidad y siempre estoy detrás de la verdad es cuanto queridos hermanos bendiciones para ustedes y sumo respetables familias gracias gracias